En el cielo azul los aviones rugen En War Thunder la historia se construye Con valentía y honor en la batalla sin final Conquistamos los cielos, destino celestial Vuela alto, fuera libre En la inmensidad vencieron Con el rugido de la guerra besantando Su anhelo en War Thunder la victoria está por mí Con camaradas y enemigos nunca hay que desistir En tierra y mar también luchamos con fervor Tanques y barcos en un mundo de valor Con estrategia y coraje hacia la gloria va a avanzar En War Thunder la leyenda se va a forjar Vuela alto, vuela libre En la inmensidad del cielo con el rugido de la guerra besantando Su anhelo en War Thunder la victoria está por mí Con camaradas y enemigos el desafío persistir Levántate y soldado al cielo potistar En War Thunder la luz nunca hay que extrañar Con dolor y coraje hacia el horizonte volar En War Thunder el destino nos espera en la eternidad En el cielo azul con el rugido de la guerra besantando En el cielo azul los aviones rugen En War Thunder la luz nunca hay que extrañar Con valentía y honor en la batalla sin final Conquistamos los cielos destino celestial Vuela alto, vuela libre En la inmensidad del cielo con el rugido de la guerra besantando Su anhelo en War Thunder la victoria está por mí Con camaradas y enemigos nunca hay que desistir